...hoy en Miradas Viajeras visitaremos Cascais y Estoril en Portugal... ...conocido como la zona de las dos primaveras... ...te contaremos la actualidad turística e imaginaremos... ...una ciudad que nos envuelve en cultura, arte, tradición... ...y sabor castellano, la ciudad del Teatro de Corral. Después nos perderemos por Salobreña, la joya de la costa tropical... ...uno de los secretos mejor guardados de Andalucía. Vamos a descubrir las Islas Cícladas, esparcidas por las azules aguas del mar Egeo... ...y te daremos algunos planes para disfrutar de tu tiempo de ocio. ¡Comenzamos!